Ese es el mismo personaje que lo utilizan los medios oficiales, digamos, en todos lados. Hay como cuatro o cinco de ellos que están absolutamente tarifados y que tienen, digamos, de alguna manera una realidad. Y es muy triste ver a esa realidad cuando saben que están infinitamente, tuvieron movilidad social, salieron de donde salieron, están mejor que nunca, tienen mejor casa, viven en zonas no de barriadas populares, tienen carros, dos y tres carros, tienen beneficios, tienen unos salarios que están diez veces por encima del salario mínimo, o ocho o siete, dependiendo, digamos, de su condición. Entonces da risa verlos, digamos, de alguna forma en su peregrinaje, digamos, tarifados por ahí haciendo vida política, que se quiten el uniforme y que vayan, porque los trabajadores de Polar están muy contentos. Los 30 mil trabajadores que trabajan en Polar están felices, están muy contentos de trabajar en Empresas Polar. Y no se van ni a palo de Empresas Polar, felices. La cola es grande para entrar. Para salir no tendremos cola, por cierto. Felices, aquí tenemos a dos compañeros de Empresas Polar y queremos saber, muchachos, si de verdad están felices. Vladimir, Claudio, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy escuchamos a Lorenzo Mendoza, presidente de la institución donde ustedes trabajan. Y tiene un recibo por ahí, ¿no? Para comenzar la entrevista, para darle respuesta. Vamos a estar por aquí si quieres. Sí, por supuesto. Tarifario, cuéntanos. Bueno, mire, evidentemente podemos decir el día de hoy, deslumbrarlo públicamente ante todo el pueblo venezolano, Lorenzo, lo que estás diciendo, que tus trabajadores están cómodos, que no se van, que hacen colas para entrar, pues es todo lo contrario. Cuando dices también que tienen nueve salarios mínimos y hasta diez y somos tarifados, aquí hay recibos de pago de trabajadores que están bajo los mil bolívares semanales. O sea, nosotros aquí públicamente desmentimos esa opinión y eso que tú dices que supuestamente estamos súper cómodos. Inclusive, hoy en día hay trabajadores que por el pírrico salario que tienen, están negociando y los estás negociando para poder sacarlos de la empresa. Porque realmente, dentro de Empresas Polar, nosotros lo que tenemos es una de las mejoras constantes. No solamente eso, compañero. También aquí queremos hablar de que no todo lo que se deslumbra, lo que brilla, es oro. Dentro de Empresas Polar, estamos pasando los trabajadores de un 100%, podemos decir el 80%, que estamos en la calle. ¿En qué sentido estamos en la calle? Empresas Polar viola el artículo 72 de la ley orgánica y hace una supuesta suspensión, que es lo que habla el artículo, donde saca a estos trabajadores a la calle y prácticamente a su grupo familiar, pues basado en el término que él no tiene, materia prima, cómo producir. Señores, no solamente violación a estos compañeros de trabajo que están en la calle. Viola también el artículo 73 porque se mete con el tema de alimentación. Este señor también le quita los estatiques a los trabajadores para que sus familiares también sean perjudicados. Porque evidentemente al quitarnos el derecho de alimentación, pues manda a toda esa cantidad de familias a hacer colas también a la calle. Es algo estratégico en ese sentido. En estos momentos se encuentran aproximadamente 4 mil trabajadores en la calle. Porque a este señor no le autorizaron por parte del Ministerio del Trabajo, no le autorizaron la suspensión. Entonces él arbitrariamente lo saca para la calle con un llamado supuesto de salario básico. Fíjate, empezó por la remetida por los compañeros de plantas cereales, que es alimento, salsa y untable. Estos compañeros que elaboran la salsa de tomate y la mayonesa tienen más de 8 meses en la calle. Pexicola Planta Caucagua, Pexicola Villacura, Pexicola Barcelona y ahora nosotros en nuestra región Pexicola, región metropolitana, agencia Tacarigua y agencia Guarena. Pues es una remetida que tiene este señor en contra de los trabajadores y también en contra de los familiares efectivamente. Nosotros queremos denunciar públicamente estas violaciones que emanan de esas tomas de decisiones, esas tomas políticas, como lo llama él, pero políticas internas que aplica dentro de empresas polares. Fíjense lo siguiente, algo inhumano. Este señor le suspende el derecho también a la guardería, a los hijos de los trabajadores. Pasan pena cuando llevan a los hijos a la guardería y los tienen que devolver porque él no cumple con lo establecido en el 343 de la ley orgánica y en el artículo 78 de la constitución. Adicional a ellos también, hoy es el caso que estos trabajadores suspendidos no gozan, Lorenzo Mendoza no les permite que esos niños gocen de los planes vacacionales. Los devuelven, pasan esa pena también. Dentro del marco social, pues dentro del marco social también hace violación a estos derechos. Y sobre todo el derecho laboral y queremos escucharte, Claudio, porque además tienes aquí, también traes pruebas de cómo han sido violados constantemente los trabajadores de Polar. Y queremos escuchar tu versión y a ver si estás tan contento, como dice Lorenzo Mendoza. Buenos días. Contento no puedo estar porque es mi tercera vez que vengo al desayuno y es importante hacerle saber a los trabajadores y al pueblo de Venezuela que esta constitución bolivariana está vigente y esta ley del trabajo está vigente. Empresas Polar no es el Tribunal Supremo de Justicia y tampoco es el Ministerio del Trabajo. La abogada Sibelia Garner salió en Televen el día martes a defender al señor Oscar Suárez, gerente de planta de cerveza San Joaquín, donde ella dice que no había argumento legal para que ese señor fuese detenido, sino que era aupado el SEBIN apoyando al Ministerio del Trabajo. Ahí está la prueba, ese es mi acta de ejecución acá en Caracas, con fecha del 9 de junio, donde la empresa entró en desacato al no querer darme el acceso para que los funcionarios del Ministerio del Trabajo comprobaran que yo soy trabajador de allí. Pero ¿qué manifestó ella misma? Que no me daba acceso porque estoy suspendido. Y es política de la empresa, como estoy suspendido yo no soy más trabajador de ella. Entonces donde yo le digo al compañero del Trabajo y le digo a Venezuela entera, estas son dos gacetas oficiales, 5 de octubre, 30 de diciembre de 2015, de un lado arbitral que él le metió por los ojos a los compañeros que era algo político y es negativo, no es político. Esto se ganó aquí en una batalla con la constitución y la ley del trabajo. Por eso le pedimos a Globovisión y a Televen que nos den el derecho a réplica porque aquí está firmado y sellado y no firma la señora, no firma para hacer constancia que esto es ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal si el artículo 425 ordena que cuando un trabajador busca su reenganche, el primer acto de ejecución es de manera conciliatoria? Lo que hicieron fue con los trabajadores de nómina mensual, llamados empleados, que no existe en esta ley. En esta ley somos trabajadores todos y ellos tienen ahí una discriminación que llaman empleados y obreros. Sacaron a más de mil empleados para entorpecer el proceso de reenganche. ¿Y cómo es el proceso, Claudio? ¿Cómo es el proceso de reenganche? Ya se llevaron detenidos, muy justificados como tú lo demuestras el día de acá y sigo tendencia porque inclusive desde Polar, desde algunas cuentas, algunos sindicatos, ustedes que están parcializados con Lorenzo Mendoza, han dicho que es una persecución política. Esa es otra. El sindicato más patronal completo y nacido es el de San Joaquín. Y lo está generando el señor Alquimio de Sequeira, quien estuvo ayer en Globovisión, sin tener algún argumento legal, a manifestar que esto era ilegal. Porque nosotros no estamos despedidos. Es que aquí no dice despido. Yo creo que lo coloca aquí y dice reenganche y o restitución de mis derechos. Y Empresas por Arme está violando el derecho a que mi hija, hoy en día, tenga su plan vacacional, tenga su HCM. Porque hay compañeros que llegan al HCM, a las clínicas, y ahora tenemos que cancelar al 30%. Como un trabajador, yo estoy cobrando 5 mil bolívares semanal. Y no lo puedo demostrar porque no tengo el voucher, pero al llegar a las otras instancias, vamos a buscar el abono, no, mira, nos sale 5 mil. Y el señor dijo que los compañeros, los que estamos suspendidos, estamos ganando 80 mil bolívares mensuales. Bueno, tu realidad, tu ejemplo, es la realidad de otros compañeros también. 4 mil trabajadores. De 4 mil trabajadores de Empresas Polar. ¿Cuáles son, Vladimir, esos trabajadores que sí están en la calle apoyando a Empresas Polar? Porque hemos... Pero hemos visto, ellos han montado su campaña. Aquí mismo en los Ruices, hace como 3 meses, 4 meses, montaron un campamento prácticamente. Pero de la cuenta gota, tampoco es que era un gentío. ¿Quiénes son ellos entonces? Esos trabajadores son los que le llamamos nosotros pequeños burgueses. Tienen una concesión mental de Empresas Polar. Ellos se creen accionistas de Empresas Polar. Son los que, ha mencionado el camarada, nómina mensual y nómina diaria. Por eso son empleados, empleados pero de altos cargos en el CED, en el Centro Empresarial Polar, que evidentemente se rasga la investidura por Lorenzo Mendoza y apuestan a todo a defender la empresa. Pero realmente la realidad interna es otra. Las desmejoras que nosotros vivimos como trabajadores son otras, son públicas y notorias. Y es por ello que estamos el día de hoy aquí denunciando todas estas irregularidades. Si no estuvieran... Si realmente nosotros estuviéramos bien cómodos y felices y contentos, como el señor Lorenzo Mendoza lo dice, pues realmente nosotros no tuviéramos que accionar ni hacer ningún tipo de denuncia. ¿Qué propuestas trae? Ya tenemos que ir cerrando y no nos gustaría que se quedara fuera del aire no solamente las críticas, sino las propuestas que le dicen al Ejecutivo, a través del Ministerio del Proceso Social del Trabajo. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros hemos venido solicitando y teniendo el acompañamiento, evidentemente, del Ministerio del Trabajo, pero también dentro del marco de la autocrítica, como nos enseñó nuestro comandante y amado eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, pues nosotros exhortamos a los funcionarios que evidentemente tengan proactividad y sigan el acompañamiento para las ejecuciones, evidentemente estos reenganches. Porque si el señor está haciendo violación de la Ley Orgánica del Trabajo, pues también el mismo artículo de ley establece lo que pasó en San Joaquín con este gerente y con varios gerentes, porque no solamente en San Joaquín se llevaron detenidos, sino en planta... En planta de Acaucagua, Pecicola, también hicieron la misma ejecución, pero tiene que pegarse a derecho. Nosotros, nuevamente, solicitamos el acompañamiento, evidentemente, del Ministerio del Trabajo, porque realmente, al no tener acciones concretas, pues evidentemente la masa, la clase obrera, se siente afectada y, por supuesto, le hace un gran daño al proceso revolucionario al no tener respuesta efectiva. Entonces, bueno, solicitamos el acompañamiento de esto. Antes de finalizar, sí me gustaría hacer énfasis también, fíjense, los compañeros de Empresas Polar, en algunas empresas, por lo menos los compañeros de EFE, compañeros de Cereales, también hay un boicot por parte de Empresas Polar dentro del marco... Los compañeros de Plantas Cereales tienen un año y medio de discutir el contrato colectivo. Los compañeros de EFE van para ocho meses y la empresa juega al desgaste en mesa. Pero eso sí, no quiere incrementar los salarios, pero los productos son excesivos. Yo, doy un ejemplo, dentro de la caja, una cajita de comida que a nosotros no ha dado mensual, que evidentemente no la han desmejorado, no están colocando un artículo que es el TODI, que vale 1.680 bolívares. Pues en la planta EFE utilizan ese mismo TODI para generar helado que vale... Es carísimo también. Sí, que está ahorita por alrededor de los 4.000 bolívares, 3.600 bolívares. Y los compañeros, rapidito, me dan una data de que sacan 4.140 helados por hora. ¿Helados se sacan? Helados se sacan. Helados se sacan, muchachos. Pero TODI para el pueblo no hay. Lamentablemente, 30 segundos, Claudio. Compañeros de trabajo y Venezuela entera, esta condición está vigente. A todos los trabajadores que estamos ahorita en la calle por la injusticia de Lorenzo Mendoza, yo les pido que nos peguemos a la ley y a nuestro sindicato que por favor en estos 90 días que cumplimos hoy llame a una asamblea general para que el trabajador esté atento y el trabajador sepa que el Ministerio del Trabajo está dando la respuesta gracias a Polar Socialista y Fenastrabá que estamos a pies de lucha y vamos a mantener la lucha porque los hijos de los trabajadores es lo importante en este país. Y que tienen que seguir con la batalla. 15 segundos para hablar de mí porque quiere apuntar algo. Mientras segundo y segundo nos van a matar. Mira, un préstamo que se pidió para fabricar cerveza, ¿qué dicen los trabajadores de esto? Sí, ahora fíjate lo siguiente, él se endeuda, lo que nosotros decimos, bueno, se despache y se ha vuelto. Saca un préstamo de 35 millones de dólares para producir cerveza. Está bien, no tenemos ningún problema que los trabajadores se reactiven. Pero entonces endeudate también Lorenzo para también producir alimento que realmente es lo que está necesitado el pueblo. No nada más se van a hacer puestos de maíz. No se van a hacer puestos de maíz, se van a dar ni nada, sino una comida para el pueblo. Gracias, muchas gracias. Un engaño absoluto al pueblo venezolano. Bueno, ustedes son el reflejo de esa gran cantidad de trabajadores de Empresa Polar. Una realidad que además no lo dice Lorenzo Mendoza. Y como ustedes dicen, el tema de la productividad también tiene que estar activo y la dignificación del trabajador, por amor a Dios. Claro que sí, la carita feliz que está en todos los productos Polar, que dice por fin venezolano. Bueno, detrás de eso hay un montón de dólares y que está feliz Lorenzo Mendoza y los trabajadores. Bueno, vean la cara que tienen tanto Leymir como Claudio. Tenemos que despedir, si no nos matan acá. Mañana a las 7 de la mañana, el desayuno sigue en sintonía del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión y feliz cumpleaños, Nicole. Chao.